Fabiana Andrés Amaya Chaverra, de 25 años, enfrenta a la justicia por la muerte de María Paola Vargas Monsalve, de 26 años. El trágico episodio que conmocionó a Puerto Berrío ocurrió el pasado 21 de octubre, cuando Mariana fue encontrada sin vida. La Policía Nacional, en el marco del Plan Navidad Siempre Presente, logró aprender al presunto culpable en la ciudad de Medellín, cuando intentaba huir del país. Este individuo, señalado como pareja sentimental de la víctima, enfrenta a la justicia por el delito de feminicidio. En el marco del Plan Navidad Siempre Presente, nuestras unidades de la seccional de investigación criminal del Departamento de Policía Magdalena Medio, en la ciudad de Medellín, logran la captura del particular Fabián Andrés Amaya Chaverra, de 25 años de edad. Esta persona tenía orden de captura por el delito de feminicidio y sería el presunto responsable de la desaparición de la señora Mariana Paola Vargas Monsalve, de 26 años, en jurisdicción del municipio de Puerto Berrío, Antioquia. La investigación reveló que Mariana y Fabián mantenían una relación desde hace cuatro meses. La fatídica jornada del 21 de octubre, la mujer fue reportada como desaparecida, generando una angustia que desembocó en dolor cuando se confirmó su fallecimiento. Detalles del paseo que la pareja realizó a un lago en la zona rural de Puerto Berrío se tornaron oscuros y los familiares perdieron el rastro de ambos. El caso que enlutó, entristeció a toda la comunidad de ese municipio. Es de resaltar que esta persona fue desaparecida el 15 de octubre y encontrada el pasado 21 de octubre en estado de descomposición. Nuestras unidades de la seccional de investigación criminal en coordinación con la Fiscalía General de la Nación logran la captura de este particular. El Departamento de Policía del Magdalena Medio, en colaboración con la Fiscalía General de la Nación, desplegó técnicas de criminalística de campo, pruebas testimoniales y análisis de video para obtener la orden de captura. Este esfuerzo culminó con éxito en el barrio Nuevos Conquistadores de Medellín, donde se materializó la detención de Fabián Andrés Amaya Chaverra. Reafirmamos nuestro compromiso con toda manifestación de violencia en contra de la mujer y la vulneración de sus derechos y colocamos a su disposición la línea 155 y línea púrpura de la Policía Nacional para atender todo caso de violencia en contra de la mujer. Tras las correspondientes audiencias, un juez colombiano impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario para el acusado.